Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con juegos. Fueron debidamente pesadas y certificadas por Icon Tech. Mucha atención, damos inicio a nuestro sorteo de baloto. Y aquí están las cinco primeras balotas. Primera balota es la número 11-1-1. Segunda balota, la número 28-2-8. Tercera balota es la número 25-2-5. Cuarta balota, la número 30-3-0. Quinta balota, es la número 7-0-7. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 9-0-9. Mucha atención para nuestro sorteo de revancha. Aquí están las cinco primeras balotas. Primera balota, es la número 5-0-5. Segunda balota, la número 11-1-1. Tercera balota, es la número 33-3-3. Cuarta balota, es la número 12-1-2. Quinta balota, es la número 41-4-1. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 4-0-4. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.